Que buenas mi gente, hoy quiero mostrarles un vídeo de lo que será la próxima serie que quiero traerles acerca de los parques de diversiones que he visitado, especialmente el parque Busch Garden, muy cerca de mi casa aquí en Tampa y que seguramente si usted visita mi ciudad tiene que ir. Este roller coaster o montaña rusa como le llamamos en español se estrenó en este año, yo por supuesto fui uno de los primeros en visitarlo. Aquí les traigo una muestra pequeñita de lo que es Tigris, espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!